Aliyot. By Crash Mini. Lectura mediante robot. Levíticos 9, 1 al 11, 47. Y Ezequiel 36, 16, 36, 38. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la brajá de la lectura de la Torah. Barejuet Adonayame Boraj. Barujadonayame Boraj Leolambayr. Barujadadonay Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikolaramim, Benatán Lanuectorato. Barujadadonay, Notenatora. Bayejibayomashminikaramoseleharonulebanafulecidnei Yisrael. Bayomerelaronkajlehaejel, Benbacarlejatadbeajilleolatemiminbejakreflefnei Adonay. Belbenei Yisraeltedaberlemorkejuseiricimlejatadbeegelbajevesbeneishanate miminleola. Besor bayilishlaminlizboajlifnei Adonayu minjablula basamenkiyayomadonaynira leijen. Bayitjuet asertsibamoselelpeneyoelmoedbayikrebukolaedabayamdulefnei Adonay. Bayomer moseceadabaraasertsibadonaytaasubeyer a leijenkebod Adonay. Bayomer moseelaronkrafelamizbeajbaseetjatajabeetolatejabejaperbadeja ubeadambaseetkorbanambejaperbadankaasertsibadonay. Bayikrafaaronelamizbeajbayishjate tejelajatadaserlo. Bayakribu benei yaarone taldamelazbayitboletsbaobadam bayitenalkarnotamizbeajbeetaldambiatzakeljesodamizbeaj. Betjajeletzbeetaklayodbetjayoteredminakabetminjajatadjiktedamizbejakaasertsibadonayetmose. Betjabasarbeetaursarazbashmijutslamajale. Bayishjateaola bayamtsiu benei yaarone lazetadambayifrekejualamizbeajsabiz. Betjaholajimtsiuela flintajeia betjarosh bayateralamizbeaj. Bayirjatsetakerefbetakrayim bayateralaalaamizbeja. Bayakrefetkorbanambayikajetseirjajatataserlaambayishjateju bayeja teju karizon. Bayakrefetaholabayasejakamishpat. Bayakrefetaminjabayemalejapomimenabayateralamizbeajmilvadorataboker. Bayishjatetasorbetayilcebajaslamimaserlaambayamtsiu benei yaaroneetadamelazbayizrekejualamizbeajsabiz. Bayakrefetajalabim minjasorumina ayilaliyabejamejasebejaklayodbejoteretakabed. Bayasimuetjajalabimaljejazodbayaterjajalabimanizbeja. Bayakrejajazodbetsokayaminjenifaharongnufalifnei yaadonaikaasertsibamose. Bayisaharoneet yadafelanbayabarejembayeredmeasotjajatatbejaolabejaslamim. Bayabomosebeaaroneloelmoedbayetseu bayabarejuetanbayerajebodadonayilkolayan. Bayikramoseelmisaelbeletzafam. Bayabomoseeldoadadom bayomeralejem kiribuseu petajeigem medneiakodeshelmichutslamajane. Bayikrebubayisahumbejutanotam elmichutslamajanecaa serdibermose. Bayomermoseelaronuleelazaruleitamaruanazraseigemaltifraubideigemlotifromu velotamutu bealkolaedayitsofbajeigemcolveidgisraeljipuetasrezaaser sarafa donai. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 12. 12. 13. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 10. 11. 11. 12. 12. 15. 16. 16. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 20. 22. 22. 21. 22. 28. 30. 30. 31. 32. El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del 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 Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios El 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 Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Los que tienen piernas por encima de los pies El Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios O Pieles El Espíritu de Dios 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 Y los hijos de Dios El Espíritu 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 de Dios La Pezuña partida El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Ver Levítico 1 El Espíritu de Dios 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 10, 19 El Espíritu de Dios Un profeta Se irrita fácilmente El Espíritu de Dios Estas leyes El Espíritu de Dios Comentarios Ezequiel El Espíritu de Dios Su recordación El Espíritu de Dios Dios de Abraham, Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios